Este sábado a las 7 de la tarde, la Sala Felipe VI del Parque de Deportes San José acoge los cuartos de final de la Copa de Europa de Tenis de Mesa. Nuestro técnico en Linares recibe al conjunto húngaro del Buda Orsi Sport Club. No te lo pierdas, el mejor tenis de mesa en Linares.